Hola, soy Albano Marinacci, capitán de Primera División y la verdad para mí ser capitán es un halago muy muy grande que hacen nuestros compañeros que nos toman como referentes dentro de la cancha para que respondamos por ellos también creo que ser capitán en la UNL no es una tarea sencilla simplemente por el hecho de que es distinto a todos los demás clubes acá te enseñan a jugar a la pelota muchas veces crear es mucho más difícil que destruir y por eso necesitas mucha valentía y coraje para llevar adelante una idea honesta diría yo en cuanto a cada vez que salimos a la cancha y bueno quería decirles que este año tengan en cuenta que sus compañeros los eligieron para que los respalden tanto adentro como afuera de la cancha que los guíen, que les digan lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer llamar la atención cuando están las cosas mal y disfrutar con ellos cuando están las cosas bien sobre todo les dejo un consejo ellos no lo eligieron para que estén por encima sino para que sean uno más entonces eso habla mucho tienen que ser muy compañeros y responder ante cada solicitud que le hagan o cualquier cosa que uno pueda interceder ante el mismo técnico o ante determinadas situaciones sobre todo sean compañeros y les van a arredituar gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video